Gracias por venir y a la convocatoria que sí hacemos. Y bueno, en un principio, por suerte no lo tenía puesto, pero por desgracia, sí hay que hacerlo. Y es, en este caso, lamentar otra víctima de violencia de género, como hemos sabido esta mañana. Y la verdad que es una pena tener que seguir lamentando asesinatos de mujeres. Y, en este caso, creo que de recibo que, por lo menos, hagamos mención y que, entre todos, de una forma más antes que tarde, podamos parar esta lacrea y recordar a la gente con este COVID, con este momento que estamos viviendo, que, por desgracia, las mujeres nos siguen asesinando y que no podemos dejar en el olvido y dejar de trabajar en este sentido. Por otra parte, la convocatoria de la red de prensa convocamos para denunciar una situación de irregularidad que está produciendo en el inicio del curso escolar y las acciones que estamos realizando en el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Como sabéis, porque os convocamos a rueda de prensa, hicimos una rueda de prensa previo al Pleno, queríamos presentar al Pleno una moción de apoyo que él pretendía incorporar una serie de mejoras y de apoyo al inicio del curso escolar. Esta moción no pasó al Pleno por los votos en contra del PSOE y de Vox. En ella, lo que pedíamos era una mayor inversión de la Junta de Comunidades, una mayor inversión hacia los ayuntamientos en este sentido, en lo que se refería a la limpieza y al servicio de limpieza en los colegios, en este caso de Valdepeñas. En su lugar, lo que hemos recibido de la Junta ha sido una carta, una carta en la que se nos recomienda y se nos pide compromiso, trabajo y esfuerzo. Un esfuerzo que de la Junta, a día de hoy, no están haciendo y no están cumpliendo. No están cumpliendo porque, como ha denunciado recientemente Comisiones Obreras, el personal que la Junta se comprometió a incorporar a los centros educativos no se ha incorporado, los profesores no han llegado a los centros como deberían haber llegado y, además, no se están cumpliendo las premisas, unas premisas para una vuelta al cole de recomendaciones que el mismo ministerio hizo, que era que las aulas tuvieran un máximo de 20 alumnos y no se está cumpliendo. En los colegios de Valdepeñas, en el Instituto de Valdepeñas, hay más de 20 alumnos por aula. Hay aulas que, en verdad, ya no se pueden separar, pero lo que necesitamos, en todo caso, entonces, es de dobles para trabajar con esos alumnos. Es decir, ni se cumplen la rata ni se cumplen los contratos de los trabajadores. Nos hemos encontrado también en un inicio de curso donde la Diputación, en este caso de Ciudad Real, el pasado uno, anunciaba la contratación de trabajadores para servicios de limpieza. Se hizo la foto anunciando ese trabajo, esa contratación, y a día de hoy todavía no se han incorporado. Ha empezado el curso escolar, es necesaria la limpieza de los centros para cumplir las directrices de sanidad, y esos limpiadores nos han incorporado y esperamos y deseamos que se incorporen antes de que termine el trimestre. Queremos insistir en el hecho, como ya explicábamos en el Pleno, que no somos nosotros los que decimos que el servicio es deficitario, o no somos solo nosotros los que decimos que el servicio de limpieza es deficitario en Valdepeñas. Lo dice toda la comunidad educativa. Lo dicen los padres, lo dicen los directores, lo dicen los propios trabajadores de la limpieza, y lo dice el mismo informe que justifica la necesidad de un nuevo pliego de limpieza de los colegios, donde se refleja, como todos sabemos, que desde 2010, donde hubo los recortes, este servicio de limpieza es deficitario, y sigue siendo deficitario. Llevamos años insistiendo en que se modifique, llevamos años insistiendo que es necesario intensificar la limpieza en los centros educativos, y más ahora, donde los requerimientos de sanidad son los que son, donde los protocolos de limpieza y desinfección de los centros se insisten desde el primer día de curso. Ha empezado el curso y seguimos en las mismas condiciones que lo terminamos. No va a haber contrataciones directas por parte del Ayuntamiento, no va a haber aumento de personal en el pliego prorrogado, van a reforzar la limpieza de colegios con las mismas trabajadoras que hay actualmente, sustituyéndolas de otras tareas, o en detrimento de no limpiar otros centros sociales, municipales o culturales. Criticamos, como ya lo hicimos en el pleno y seguimos criticando, la falta de previsión de este Gobierno municipal de Valdepeñas, que sabiendo que el pliego de limpieza terminaba en abril, se ha prorrogado, y en agosto se votaba este pliego, y este mes de septiembre votábamos el desistimiento por errores en su elaboración. Decisiones y votaciones que se tendrían que haber hecho en abril y mayo, y no en septiembre. En el mismo caso, por ejemplo, nos encontramos con la paralización del pliego de condiciones de servicio de ayuda a domicilio, que en el momento actual se encuentra paralizado. En este sentido, y siguiendo con nuestro afán de hablar, de trabajar y de hacer aportaciones constructivas, que es lo que realmente nos interesa, en este sentido, con el inicio del curso, desde el Grupo Municipal lo que hemos solicitado es la convocatoria del Consejo Escolar Municipal como máximo órgano de participación y decisión de toda la comunidad educativa. Es necesario que desde el Gobierno local se reúna y reúna a la comunidad educativa y a todos los miembros del Consejo Escolar Municipal para trabajar de forma conjunta y a evitar la improvisación y a evitar los errores en un curso que promete bastante complicado. Lo han hecho ya con las AMPA, esas solicitudes de estas, y como ya conocemos por ellas, no todas las medidas, una gran parte de las medidas no han sido apoyadas por este Gobierno. Recordar, porque hay que recordarlo, que son las AMPA las que mantienen en gran parte y ayudan a la conciliación familiar de las familias, son ellas las que mantienen y sostienen las aulas matinales en los colegios, y gracias a ellas gran parte de las familias podemos tener conciliación familiar. En el debate de esta moción que decíamos que hubo en la comisión, nos enteramos y fuimos conocidos desde el corte de calles en algunos colegios a la entrada y salida de los mismos, y las recomendaciones para ir preferentemente como peatón. Se han cortado las calles cerca de los colegios salesianas, Jesús Baeza, Lorenzo Medina. En este caso, ayer hubo problemas, porque no hubo corte a la salida del colegio y hemos visto como hoy, por suerte, si se ha rectificado. De todas formas, en nuestro grupo municipal insistíamos antes y seguimos insistiendo en la necesidad de retomar el proyecto de caminos escolares seguros y hacerlo extensivo a todos los colegios e institutos de Valdepeña. Queremos recordar que los caminos escolares seguros es una norma establecida por la conferencia del presidente del 27 de agosto, del Ministerio de Educación y Sanidad, y, en este sentido, nosotros hemos hecho propuestas, como lo hacemos siempre. Hemos hecho la propuesta de que se cierre el acceso a la calle Ciudad Real y la avenida de los estudiantes de tráfico pesado, es decir, tráfico de más de 3.500 kilos, en el horario de 8 a 9 de la mañana y de 14 a 15 horas, para evitar problemas y proteger al alumnado y al profesorado de la zona. Es una medida que ya hemos pedido con anterioridad, pero, además, estamos convencidos que es el momento de retomarla, porque es más necesaria que nunca. También queremos saber qué va a pasar con las escuelas municipales deportivas, con los talleres de artes plásticas o las actividades extraescolares que, a día de hoy, no se han convocado. Para terminar, volvemos a insistir en la necesidad y en la convicción de que debe existir enfermeros, personal de enfermería, tanto en los colegios como en los institutos, personal que ayude a la detección y al seguimiento de posibles casos de la COVID. Hemos visto cómo la Junta, de forma urgente, ha convocado plazas de enfermería en la provincia de Toledo. Para sorpresa nuestra, nos preguntamos qué pasa con los alumnos de los centros educativos del resto de las provincias. Pedimos y exigimos una rectificación de la Junta y que haga extensible esta convocatoria al resto de provincias, porque estamos convencidos que, a las mismas necesidades, tenemos los mismos derechos. Los mismos derechos tienen los alumnos de Toledo como los nuestros de tener enfermeros en los centros educativos. En este sentido, pues, informar que estuvimos una reunión hace poco con el gerente del área integrada de Valdepeñas, donde hicimos un seguimiento del trabajo realizado. Y, entre otras, entre una de las muchas cosas que hablamos fue sobre la creación y el seguimiento de la figura COVID, que, como sabéis, hay un representante de los centros educativos en coordinación con el centro de salud y que sería del centro de salud, cuando se detecta algún caso, el que se encarga un poco de hacer el árbol epidemiológico. En este sentido, creemos que es una buena medida, pero no es suficiente. Insistimos, y así se lo transmitimos también al gerente del área integrada, como lo hemos transmitido a nivel de medios de comunicación, igual que Izquierda Unida a nivel de Casiamantia lo ha exigido, que la figura del enfermero y la enfermera esté en los centros educativos como medida de apoyo y no sean los profesores que nada sea la voz. Gracias.